¡Mate el trago, hombre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, señores, documento... ¿Qué hacen aquí? Están esperando a Renguana ¡Toma así, hombre! ¡Toma así! ¡No, no, no! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Yo estoy esperando a mi novia Mariana! ¡No, no, no! ¡Entonces dígame! ¡Dígame por dónde van ustedes! ¿Cómo? ¿Vareta? ¡No, no, no! ¡Cálmese! ¡No es Vareta! ¡Es una maleta! ¡No, no! ¡Llévalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!